Sí, muy contento, la verdad que es un pasito más en esto del fútbol y muy contento por esta oportunidad que me han dado y a demostrarlo en el campo. Bueno, la verdad es que una de las prioridades era quedarme en casa, tengo la carrera, que también la tengo que acabar, pero bueno, es un club que me ha llamado mucho la atención, segunda B, es un pasito para mí después de haber jugado en tercera y bueno, me han hablado bien del club y lo que te digo, estando en casa, muy feliz. Bueno, me han dicho que es un paso difícil, sé que cambia todo, cambian los campos, cambian la gente, cambian muchos factores en los que me tengo que ir adaptando y demostrar lo que se hace en el campo y ayudar al equipo en lo que se pueda. Bueno, pues yo lo que puedo aportar es velocidad en ataque, con balón en mantenerlo, bueno, varias cosas que sé hacer muy bien y cosas que voy aprendiendo de mis compañeros que nos van a servir para mí, para todos, para hacer un gran año. Bueno, espero que vengáis a apoyarnos mucho, que somos un buen grupo y vamos a darlo todo en el campo. Chau! 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 Chau!